Yo te he hecho famoso por razones negativas, cosas que pasan en el fútbol con toda la dimensión emocional, pero la verdad es que tú no eres eso, tú no eres ese espectador que ahí estabas, tú eres mucho más y los que han tenido el privilegio de trabajar contigo algunos mucho más tiempo que yo son privilegiados por saber en tu dimensión.